Continuamos, tenemos reuniones esta semana, estamos definiendo el día. No les voy a espolear el día acá, voy a hablar con los gremios primero. Estamos a lunes, así que venimos trabajando todas las semanas y sumamos, por supuesto que también es importante, sobre todo con este plan de alfabetización, la mesa pedagógica. Siempre es bueno aclarar que cuando hablamos de paritaria no es solamente salario, sino que tiene que ver con los distintos programas. Hay muchas cosas que surgen muchas veces de las mesas paritarias que es como que solamente queda el salario, pero en realidad pudimos destrabar muchas cuestiones que son pedagógicas, de cómo se va a avanzar con el plan de alfabetización, así que estamos avanzando también con la mesa técnica pedagógica.